En medio de un fuerte operativo de seguridad, Rodrigo Vallejo Mora fue trasladado la tarde de este lunes al Centro Preventivo Social de Santiago en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Vallejo Mora fue trasladado a declarar la noche del domingo y luego de que el juez cuarto de distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México le negó la libertad bajo fianza, fue trasladado nuevamente a Santiago. Rodrigo Vallejo, quien está acusado del delito de encubrimiento relacionado a Conservando Gómez Latuta, se asomó por la ventana del camión blindado de la Policía Ministerial Federal cuando era sacado de los juzgados. Cuando el camión se alejó de los juzgados a gran velocidad, escoltado por fuerzas federales, Vallejo Mora, quien se reservó su derecho a declarar y pidió una prórroga del plazo para resolver su situación jurídica, el cual vencerá el 9 de agosto a las 17.50 horas, miraba todo el operativo por la ventana. Vallejo Mora cuenta con 144 horas para aportar pruebas contra el delito de encubrimiento por el que fue consignado el pasado domingo. Desde el Estado de México, para Quasar TV, Alonso Vargas.